Hola, un saludo desde Facilware. Vamos a proceder a saber los ganadores del concurso por 10 invitaciones de Dropbox que anunciamos en nuestra página. Bien, lo primero que vamos a hacer, como veis, he preparado una tabla Numbers con los 18 participantes, que como veis los nombres no los podremos ver hasta pasado el sorteo y así nos desvelamos a quien le ha tocado de momento. Bien, tengo preparada una página que está en su dirección y bueno, en ella hemos creado desde 1 hasta 18 que salgan 10 números. Vamos a darle a Calcular y bueno, suerte a todos. Vale, ha salido el 5, 6, 7, 9, voy a marcarlos, 5, 6, 7, después el 9. Después, el 10, 11 y 12. Y por último, el 14, 15 y 18. 14, 15 y 18. Pues muy bien, enhorabuena a los ganadores, ahora sí, es el momento de saber quiénes son los ganadores. Vamos a cambiar el tipo de letra. Y los ganadores son, como podéis ver, Javier, Murkis, Hewlett, Erid, Yonay, Kiwino, Luis Enrique, Alberto Pérez y Carlos R. Y Misae, son los 10 ganadores de las 10 invitaciones para Dropbox. Pues nada, un saludo desde Facilware y recordar que durante esta semana iré recibiendo por correo las invitaciones a todos los ganadores. Gracias por concursar a todos y en cuanto tengamos más otros tipos de concursos os iréis enterando, como siempre, en la web www.facilware.es. Gracias y enhorabuena a los ganadores. Hasta luego.